Este avión tiene un motor encima del otro, es el Lightning, un avión desarrollado por Reino Unido durante la Guerra Fría. Hasta ese momento Reino Unido no había desarrollado ningún avión supersónico, y por eso desarrollaron este avión, el Lightning, que incluso puede llegar a velocidades supersónicas en un ascenso vertical. En primer lugar, este avión se concibió como un interceptor, lo que quiere decir que en cuanto se detectaba un avión enemigo, este avión salía con los motores a tope para poder interceptarlo en el menor tiempo posible. Este avión es bastante particular y se exportó a varios países, pero con esto Reino Unido se dio cuenta de lo complicado y caro que era diseñar un avión supersónico desde cero. Así que para el futuro se decidieron meter en programas conjuntos con otros países, como por ejemplo para desarrollar el Panavia Tornado o el Eurofighter dentro de Airbus.